Antón Armando y como decía muy claro el alcalde, ¿verdad? Que vamos de menos a más. Entonces creemos que pues con la ayuda de todos podemos ir generando nuevas ideas para ver cómo podrían mejorar los cursos. Entonces, tenemos aquí unas pequeñas hojas, que no son tan pequeñas, en donde quisiéramos que nos expresaran sus opiniones. Les agradecería si se pusieran en grupos de dos para que pudiéramos compartir las ideas. Tal vez lo que podríamos hacer es en uno de los papeles partirlo en dos y entonces contestar la primera pregunta aquí y luego la segunda pregunta abajo. Como les digo, en grupos de dos creo que estamos impares, entonces tal vez un grupo quedaría detrás, como ustedes gusten, y cuando estén ya en pareja nos avisan y les damos un papel y unos marcadores y tal vez pues no tenemos tan grande el espacio, entonces si fuera una idea concreta, ¡genial! Si no se lee, se puede parar. ¿Cómo han ayudado los cursos del CCD? Esa es la primera pregunta. Y la siguiente es, ¿qué tipo? No, no qué tipo de... Porque lo normal uno con los gobiernos, y vamos a hablar así honestamente, es de que el gobierno haga eso, pero yo no digo qué puedo hacer yo. Yo aprendí PowerPoint aquí con José y yo, ¿qué puedo hacer? Todo hay una primera ayudada de profesora auxiliar, pero ahí ya les estoy dando el chivo, pero... Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué puedo aportar yo? Por lo que aprendí. Y la otra es, ¿cómo me ha ayudado a mí? ¿Qué aprendí? ¿Cómo no aprendí nada? Aquí lo podemos... Se puede expresar libremente. Básicamente esa es la idea, les vamos a agarrar ahorita las domitas, y los marcadores los quiere decir. Gracias.